Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien acá de nuevo en la tienda Diris. Acá vine a ver unos zapatos y pues a comprar zapatos porque pues ya ocupo zapatos. Pero miren, este color me gustó y pues me la llevo. Muy bien, a $25 dólares. Súper bien y de buena calidad. Y pues acá les estoy grabando un video y no se lo olviden, dejen un like, suscríbanse en mi canal, denle a la campanita para que cada vez que le lleguen notificaciones. Acá hay otro, $25 dólares igual. Ah, pues les aclaro una cosa. En este canal van a ver videos diferentes, mix, lo van a ver. Y pues, así que, van a ver videos diferentes. Pues empecé a grabar videos en las tiendas igual, pero bueno, cuando dije, bueno, voy a subir video de lo que yo hago. Pues ya, acá ya ando subiendo videos, igual pues de lo que yo hago, de lo que, ya sí, ya saben. Y pues, saludos a los que ya se suscribieron y saluditos a los que se van a suscribir. Saludos, saluditos a todos, a todos y pues, bienvenidos en mi canal. Al igual me pueden buscar, pues en Facebook como Rebeca Vlogs en Estados Unidos. Rebeca Vlogs en Estados Unidos. Y Becky Vlogs, así me pueden buscar en Facebook. Me pueden seguir en Facebook y pues, si los agradezco, al igual, pues pueden suscribirse acá en mi canal. Se los agradezco. Y pues, bienvenidos y bienvenidas. Acá les estaré mostrando los zapatos, súper bonitos. Miren, están especial, los que están en etiqueta rosita. Él, pues está bajo precio. Y pues, uh, uh, está muy bien. Muy bonito, miren. Están rebajados de precio. Si ustedes ven una etiqueta rosita, es porque está más barato. Miren, está muy bonito este color, igual. Súper bonitos. Chancletas, guaraches. Miren, acá encontré otro. Es del número 6, me parece. Sí, es del número 6 y me queda muy chico. Y pues, ya tengo el otro que lo tengo en el carrito. De hecho, pues lo voy a confirmar si no es del 6. Es del 6 y medio, pues lo dejo el del 6 y me llevo el de 6 y medio. Bueno, pues acá en las tiendas pueden encontrar todo diferente o todo amixiado. Porque pues a veces nosotras, nosotras, las personas, pues dejamos cosas en donde no debemos. Pero miren, ahí les va. Pues yo trabajé en esta tienda, Diris. Y pues, tengo muchas experiencias de esto. Pues bueno, así que si quieren trabajar en la tienda, pues cuando le dan su recibo, ahí, abajito, ahí está el link. Ahí pueden aplicar y pues, ahí pueden aplicar y trabajar acá en esta tienda. Es emocionante ver todo lo que tú acomodas y súper bien y súper bonito. Todo eso. Pues bueno, acá miren. Están súper bonitos. Los que usan tacones, zapatillas, zapatos, guaraches, de todo. Está súper barato. Miren, está rebajado de precio. Tres dólares. Muy bonito. A mí me emociona mucho cuando trabajaba acá. Me emocionaba mucho acomodar zapatos, bolsas, tanto de cocina, de auto, de los perritos, de bebés, de ropa, de niños, de mujeres, de hombre electrónico. Uno se emociona. Todos los días llegan cosas diferentes, pues uno se emociona. Pues miren acá hay calcetas también. Pues acá en este lado, aquí están los números grandes, del 10 al 9 al 11. Y me parece que hay del 10 y medio, no sé. Bueno, es 8. Bueno, como les digo, está mixeado porque pues lo dejan en donde no deben. Y pues ya. Están súper bonitos. Estos tacones, miren, todo es tan especial. ¡Uh! Me emociono. Pues miren tanto. Maletas, si usted viaja, pues acá pueden encontrar maletas buenas, súper baratas y muy bonitas. Así que vengan a comprar en la tienda Diris. Súper bonito, miren. Miren, están súper bien y de buen precio. No me queda, es del 5 y medio. Yo soy del 6 y medio. Y me queda a veces los 7, el 7 y medio. Dependiendo del zapato. A veces los zapatos son chicos. El número es así un poco alto, pero eso. A veces así pasa, ¿verdad? Estoy viendo. Pues miren, les voy a contar algo acá. Estaba grabándoles video acá del otro lado y pues de pronto sentí mi bolsa que se movió. Mi bolsa está así como, así recargada, así en mi espalda. Y pues siempre veo gente que hacen así y pues yo así también. Y pues resulta que se movió y me volteó a ver atrás. Había una señora y quiso robarme. Abrió mi bolsa y quiso sacar, bueno, intentó sacar mi cartera, pero no lo pudo sacar porque pues luego me volteé y ella se asustó y pues se fue. Se fue, escorrió. Y pues yo me quedé en shock. Dije, ella pensaba que pues que yo estaba grabando video y ella pensó que yo estaba entretenida, que no me daba cuenta de lo que pasa, ¿verdad? Pero sí lo sentí que se movió mi bolsa y me volteó a ver atrás. Era una mujer que ya estaba abierta mi bolsa. Les juro que yo no lo dejé mi bolsa abierta. No. Es que a veces a nuestra costumbre es poner la bolsa así, no sé. Pero uno pone la bolsa y luego a veces se queda en la espalda o en la caída, pero no sabemos la gente. Ay, no, pues me asusté. Pero bueno, así es mi gente. Pues aquí voy a terminar con este video, así que disfrútenlo y dejen un like. Suscríbanse a mi canal y pues muchísimas bendiciones, muchísimas bendiciones. Y pues nos vemos en el próximo video y dejen un like, ¿ok? Y muchísimas bendiciones, muchísimas bendiciones. Donde quiera que ustedes se encuentran. Y pues acá voy a terminar con este video. Dejen un like. Bye, bye.